En caletados en jaulas de lo que sería el transporte de pollos de cría, fueron hallados 1.547 paquetes de marihuana tipo Cripi, la cual tenía un avalúo comercial de 1.500 millones de pesos. Sí, efectivamente en el kilómetro 86 entre la vía Andalucía y Cerritos, más exactamente en el sector del peaje, personas de la seccional de tránsito y transporte de Risaralda realizan una incautación muy importante de cerca de 1.547 paquetes de marihuana, estos con un peso aproximado de 750 kilos y teniendo en cuenta que son 750.000 dosis, avaluadas en 150 millones aproximadamente. Lo particular de esta incautación es la modalidad de transporte, ya que venían ocultos en un doble piso de varias jaulas con pollos para engordes, cuales venían siendo transportados en un vehículo tipo camión y este cubría la ruta Cali-Ibagué. Un total de 1.547 paquetes de la sustancia fueron incautados, lo que dio un peso total de 760 kilogramos. La droga tenía una procedencia de la ciudad de Cali con destino a la ciudad de Ibagué. Son capturados dos hombres entre los 36 y 70 años de edad, oriundos del Caquetá y Cunidad Marca, por delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, los cuales serán dejados a disposición de la autoridad competente. Importante resaltar que continuamos de esta manera frontal contra la lucha contra el microtráfico en las zonas del departamento y aledaño. Gracias. Gracias.